Hola chicas, para las que no me conocéis, mi nombre es Gianfranco Auditore y para las que si sabéis de mí, bienvenidas y nos volvemos a encontrar. Hace tiempo que tengo el canal de YouTube, pero realmente algunas razones me impedían poder darle forma definitiva al proyecto. Una de ellas era que no contaba con una cámara propia para poder realizar los vídeos, otra era el tiempo que hay que dedicarle al grabar y al editar, y la tercera era la más importante, la vergüenza que me daba el verme y el escucharme en cámara. Dos de las razones las tengo solucionadas, con lo de la vergüenza ya veremos qué pasa con el tiempo. Quería contaros que en este canal lo que vais a ver es el paso a paso de los maquillajes que realizo, poco a poco iré subiendo vídeos con maquillajes y alguna técnica específica, y cuando termine de perder la vergüenza os iré enseñando los productos que más me gustan y os iré dando las razones del porqué. Espero que me acompañéis en esta nueva aventura, que os divertáis viendo los vídeos y que obviamente podéis sacar algo positivo aprendiendo junto a mí. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 Con el tiempo y el el paso a paso. ¡Me he equivocado! Quería contaros que en este canal lo que dirás... Uy, de verdad. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¿Se ha quedado?